Esta hermosa mañanita Te vengo a felicitar Hoy que es día de tu cumpleaños Y vamos a celebrar Hoy querida madrecita Y tú vas a disfrutar Tocando las mañanitas Hoy te las vengo a cantar Y todos los que te quieren Te vienen a acompañar Y yo con llanto en mis ojos Un abrazo te debas Hoy mamacita querida Estamos todos rodeados Dándole gracias a Dios Por los sueños que te ha dado Somos tus hijos y nietos También están tus hermanos Esta hermosa mañanita Tú le das gracias a Dios Porque hoy en este día Otro año te sucedió Y tus parientes celebran También dan gracias a Dios Lo más lindo de este día Es que te di sonreír Ahora que es tu cumpleaños Todos brindamos por ti Tu madrecita querida Tú conoces mi sentir Hoy que es día de tu cumpleaños Te vine a felicitar También todos tus parientes Se empiezan a respirar Sigue sonriendo mamita Llena de felicidad Y claro que sí Pues ahí quedó la bonita selección Una composición de nuestro amigo Rosario Amaya Para su madrecita Para su madrecita Claro que sí En este día Que es el día de su santo Y pues es compositor De varias canciones Que le estamos grabando Aquí en la cueva Y de parte de sus amigos Salvador Bravo Desde Bravo Show Productions Desde la cueva Hasta el estado de Texas Despedidairemos Vamos a ver Vamos a ver Hasta el día de su